Y luego dije, voy a buscar un trabajo, veo el programa La casita de las muñequitas, que siempre lo vi porque mi abuelita me ponía a verlo. Es que era como la guardería de esa época. Sí. A las tres de la tarde nos sentaban ahí. Nos sentaban. Y todas las... Hubo un tiempo que se me perdió la casita, pero no sé por qué. Entonces, que hay un casting para ser asistente de Anacelia, y Anacelia era... Cállate, la brutalidad. Yo quiero ser la asistente, yo quiero ser y yo quiero ser... Bueno, me acuerdo mucho que le dije a mi papá, mi papá traía un taxi en ese entonces. Le dije, me llevas. Y a qué hora es la audición a las tres de la tarde. Estás loca. No me dijo eso. ¿Qué te dijo? Estás... ¡Deja! Así dice, re... ¡Deja! No te voy a llevar a las tres de la tarde, si es la hora pico para agarrar gente. Y yo, por favor, yo quiero ir. Dijo, pues vete sola en camión. Yo, pues dije, no sé llegar hasta a mí atrás. Pero si usabas camión. Sí, pero no sabía yo... Sabía llegar nada más hasta hospital. Y nada más me dijo, pues dale, vas para allá. Le dije, no, llévame. Dijo, pues te llevo temprano y si quieres. Y yo, ok, va. Pues no, oye, me llevo a las once de la mañana sola, como moco. Pero fuiste la primera. Fui la primera. Y ahí estuve sentada, creo que me acompañó mi hermana. Y yo, pues, la llevaba más pequeña que yo. Y luego, y llegó otra chica. Ni recuerdo su nombre, pero éramos las dos. Bien temprano. Yo llegué a las once y a las doce. Y ya, este, empezaron a llegar, filonón, lo bueno que yo era la primera. Y ya me acuerdo que nos pasaron al patio de muñequitas. Y llegó el coreógrafo y empezó. Tú, 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 tú. ¿Quién era el coreógrafo? Yaco, todavía es de Ana Selma. Tú, 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 tú. Y las demás se van. Así. ¿Y tú fuiste a las tú, tú, tú? Sí, a mí me seleccionaron y nos subieron. Y a las otras chavas, pues nada más de verlas. Pero cuando te dijo tú, desde ahí te enamoraste de él. ¿Por qué? Ahorita llegamos a ese punto. Ay, no, es que este señor sabe muchas cosas y no sé cómo se te quedan. ¿Por qué? Esta libreta me dice todo. Pero esa libreta no la tenías hace siete años. Bueno, y luego, cuando te dijo tú. Yo normal, ¿ok? Ok. Tú, 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 tú. Y lo que me decía, o sea, lo que yo me sorprendí es, ¿por qué las demás no? Si todas venimos a hacer audición. Y ya, bueno, pues no me importaba. ¿Pero qué veías tú en las que no? Sé sincera, ¿el físico? Pues yo creo que eran muy elitistas en ese entonces. Porque ahorita tienen a la que sea. No, hay dos, tres que sí están rescatables. Yo hablo en una generación, hace como un año. A las que le decían no, ¿qué características veías? No, no, Miguel. No, 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 como duda, a lo mejor muy altas o muy chaparritas. Pelo cortito, chaparrito, bueno, chaparrito no, porque pues, Martita, unos 50, ¿no? Ok. Todas estábamos chaparritas. Ok. Pero, pues es que yo, test blanca, las querían a todas ahí. Y que le gustaran a Celia. Y que le gustaran a todas las que estaban ahí. Eh, es que necesitas traer a muñequita Elizabeth aquí para que te diga yo qué. Yo veía nada más eso de diferente a las que nos habían escogido. Ah, de hecho, era Arely, estaba Arely entre las privilegiadas. Privilegiadas, bueno, estábamos, pero no llegó. Ella llegó, ella venía ya porque era amiga de Tania Rendón. Ok. Y adivina quién se quedó con el puesto. ¿Quién? Pues Arely. Ok, ¿y tú? Pues yo no, a mí me mandaban a cubrir, que a vaqueritas, que a rompecabezas. Si no mal recuerdo, eran las de la tele, que sí salían, y las que iban a cubrir no salían en la tele, ¿verdad? No, eran las hermanitas. Ok. Entonces, yo primero estaba en las hermanitas. No salía en la tele. ¿Y tú querías salir en la tele o querías trabajar? Yo solo quería estar con Anaselia. Entonces, yo me deprimí mucho porque dije, no me hablaron para Anaselia. Y luego me dijo, me decía mi mamá, pero estás ahí. Y yo, no, pero yo quiero ir con Anaselia. Y luego ya después me dijeron, bueno, pero tú eres la suplente de Arely. Y yo, no, hombre. Pues no, ¿cuándo va a faltar nunca? Y ya. Entonces, es por eso. De hecho, también, a Yadira, no sé si lo ubiques, que era la otra X, Y, Z, la del pelo rojo. Sí, claro. Ella también. Pero ahí te estás adelantando. Mucho. Gracias. 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 Gracias.